Ya estamos en la segunda parte y final de esta aventura por la ciudad de Olmue, como ya vieron en el episodio número 1 estuvimos recorriendo la plaza de armas y sus locales de artesanía, también estuvimos en el Patahual y pasamos al restaurante La Picada de Olmue, un recorrido que no pasó desapercibido ya que mi santa madre por unos varios minutos se nos perdió y nos volvimos locos buscándola, pero que al fin todo quedó en nada al encontrarla muy feliz recorriendo el lugar, y hoy los llevaremos a la plaza de los caballos, al niñito dios de las palmas, la cuesta La Dormida y a una pastelería y café muy especial, espero les guste este recorrido y no se olviden de apoyarme con un like, un comentario y suscribirse al canal para que así youtube te notifique nuestros videos todos los domingos que estamos subiendo, así que empecemos. La plaza de los caballos junto a la plaza de armas suelen ser dos de los puntos más típicos de reunión entre sus habitantes, inclusive puedes llegar de un punto a otro en solo 5 minutos a pie, en la hermosa y tradicional plaza de los caballos conocida antiguamente como el parque Teniente Merino, te encontrarás con una de las postales más características de la comuna, una hermosa pareja de caballos negros de casi 2 metros de alto, junto a la leyenda característica de la comuna Olmue, capital folclórica. Antiguamente la plaza de los caballos Olmue era el punto de partida para las cabalgatas en Olmue, en ella se podía encontrar un gran número de ejemplares que estaban a disposición de los visitantes para paseos por una vuelta, un par de horas y hasta por todo el día, dependiendo de las condiciones del tour. Sin embargo, hace ya un tiempo que el punto de partida de la cabalgata de Olmue no está precisamente ubicado en el parque de los caballos de Olmue. Por diferentes motivos, este servicio ha sido trasladado a los sectores aledaños a la comuna, como es el caso de Lonar Váez, conocido por el Club Resort Spadros Agustina, y también por el rodeo local donde puedes presenciar en directo de una de las tradiciones más típicas de Olmue. Hoy en día, la fachada de la plaza de los caballos de Olmue no es la misma de antes. Este espacio ha sido remodelado para brindar a los turistas que nos visitan un lugar de recreación mucho más ameno y entretenido. Prum, 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 todo de cero. Hemos llegado, no, prum, 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 todo de nuevo, de nuevo. Y ya, después de haber almorzado y haber comido rico y haberla pasado bien ahí en el local de Don Héctor, nos vinimos a este sector que es el famoso lugar de la plaza de los caballos, que es el lugar que está acá. Así que acá nos vamos a sacar con mi hija, vamos a sacar la foto, la foto de turista. Así que acá estamos, en la plaza de los caballos. ¿Sabes por qué se llama la plaza de los caballos? No. Porque desde acá se hacían los caballos hacia... Ah, las cabalgatas. Sí, las cabalgatas. Se hacían las cabalgatas desde acá, claro. Sí, escuché eso. Antiguamente, las cabalgatas empezaban desde aquí y se iban hacia allá. Ah. Por eso se llaman la plaza de los caballos. Y por eso están los caballos aquí, porque antes, bueno, antiguamente estaban todos los caballos acá. Ah. Dato curioso. Ya, bueno, qué buena la información. Yo lo había leído, pero me había olvidado si eso es lo que tengo. Soy muy cabeza de pollo, pero bueno, menos mal que mi hija está atenta a la jugada ahí. Y adivinen dónde está mi madre, po. Ah. Ahí está mi madre. Ya lista para la foto. Ah. Exclusiva foto de la plaza de los caballos. Aquí está mi madre disfrutando aquí del... De los caballos en Olmué. En Olmué. Y esta es la plaza. La plaza de los caballos. Aquí estamos en Olmué. Olmué. La capital folclórica de Chile. Olmué. Mi tierra natal. Bueno, aquí también, mi gente, hay restaurantes. Aquí también tenemos restaurantes, ¿eh? Así que al ladito aquí de la plaza de los caballos, hay varios restaurantes también donde se puede venir a comer. También hay un señor, me di cuenta aquí que hay un señor que también toma fotos, te presta todos sus implementos, que son aquí las... ¿Cómo se llama? La gorrita. La gorrita, te presta la chuica si querís sacártelo con una chuica y también las mantas de caballo para que así puedan sacarse una foto como corresponde. Así que ahí cualquier cosita, tienen que ubicar al señor que no sé dónde es, dónde está. Lo vi que estaba por acá, pero se me perdió. ¿Cómo se llama? Yo, Patricio. Ya, ¿y de qué se trata esto? Explíquemelo. ¿Ah? Explíquemelo. Esto es una excepción para los niños más que nada. Ya. Porque ellos se tienen pintando, le ponen los colorcitos que a ellos les gustan para darle la figura de la que tienen. O sea, si lo puedes, lo pintan los chicos, vienen acá donde usted, lo pintan y se lo llevan pintadito. ¿Y el precio de ese? Este vale 3.000. ¿Pero tiene otros precios? Sí, este vale 2.000. ¿Ya? Esos son los precios. Ahí nomás, déjalo abajo nomás. 2.000, 2.000 y los más grandes valen 3.000. Ah, ya, perfecto. ¿Usted está todos los días acá? No, por los fines de semana. ¿Solamente los fines de semana? Y acá, y aquí están las pinturas. Ya, perfecto. Los colores que quieran pintarlos, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Ah, qué bueno, ya, ya, ya. Y aquí tienen figuras para la comida, para los perritos, para los gatos. Ay, qué bonito. Ahí tienen campanas. ¿De todo? Tienen de todo. Está genial. Aquí don Patricio nos está mostrando este carrito de un cochecito. Miren, niños, qué bonito. ¿Para qué lo quieren? Se preguntarán. Ustedes sacan el tubito este, ponen el incienso y queda para un inciencero. Mira que le queda bonito. Está precioso. Lo prende, lo prende. Claro, se prende y se coloca. ¿Qué precio tiene ese? ¿Este que vale, Susana? Ese vale 13. 13. Ese vale 13 mil pesos, pero está preciosísimo. Así que, mi gente viajera, para que pasen aquí en el kiosquito de... Susana. En el kiosquito de Susana. Así que está aquí justo al ladito, en la misma plaza de los caballos, al ladito de los juegos. Así que no es difícil perderse. Y lo pueden ubicar aquí a don Patricio y a la señora Susana. ¿Cómo hacen la misma función? Ahí está prendido, mira. Ahí está prendido, ¿eh? Ahí está prendido. Qué lindo. Tiene cocinita, tiene hornito. Ahí ese carrito este es para poner, puede poner una plantita de ahí también. Mira tú, bien, qué lindo está. Está muy bonito. ¿Qué precio tiene ese? Este vale 10, este vale 12. Uy, qué tan bonito. Este vale 13 y el hornito más grande vale 14. Está muy bonito. Y tiene campanita ahí. Está en la campanita. ¿Eh? ¿Puedo timbre? ¿Nos lo tenemos así en la casca? Un pajarito. Un pajarito. Yo tengo campanita ahí en mi casa. Chao. La stoppa. No stop, make it out to the sun of the night. No stop, make it out. Bueno mi gente viajera, ya llevamos unos kilómetros al recorrido Y vamos subiendo hacia el sector de Las Palmas Para poder llegar a un lugar que se llama El Niñito de Dios Así que sigamos la ruta y vamos para allá Me di la vuelta para poder filmar esto que me llamó mucho la atención Que parece como un castillo Pero al parecer es un molino, no sé en realidad lo que es Pero no se ve como abandonado Pero me llamó, se ve muy bonito Está como para una foto, ahí mi hija le va a tomar una foto Le voy a dejar acá la foto Bueno mi gente viajera, hemos llegado al sector del Niñito de Dios Nos encontramos en este lugar muy bonito En realidad tienes que subir por un camino que se llama Las Palmas La verdad que el lugar que yo había visto por... Se veía esto como muy grande, pero no es tan grande La verdad está la iglesia que se encuentra ya en ese sector Y está muy bonita porque si se fijan Hay cuatro palmeritas ahí Y en el medio de dos está la entrada hacia la iglesia También tenemos este lugar donde puedes poner tu velita Donde tú puedes pedirle al Niñito Dios Que te conceda los deseos o alguna manda que tú le quieras hacer Está este lugar, o sea la muralla Ahí está la muralla que les mostré recién Donde pueden poner sus agradecimientos y todo Bueno, en este sector un lugar donde pueden hacer misa Me imagino, al aire libre, donde hay banquitos Y así Pero no es tan grande Yo pensé que era un lugar más grande, inmenso, gigante Pero no, es chiquito, es bien chiquito Ahora vamos a recorrer este lugar Tiene sus baños también Allá, ve Tiene para los baños Tiene la entrada de la capilla Y aquí está este sectorcito Donde encontramos esto Acá Sí Y esto es lo que les decía de las palmeritas Miren qué bonito se ve La toma ahí como para la foto ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Anicet Artigas Ya Una consulta ¿En qué fecha se celebra aquí o cuándo se hace la fiesta? Yo vi por internet que se hace una fiesta gigante Y creo que esto se llena, es inmenso Por eso yo me imaginé con otro amigo youtuber que me dio el dato Me dijo, no, no es tan grande Y yo dije, pero si yo lo vi por Google y demás Ay, ¿sabes una cosa gigantesca? Sí Y al estar aquí lo estaba explicando a la gente que no es tan grande ¿En qué fecha se hace esa fiesta acá? El día 24 en la noche Ya, el 24 en la noche Viene mucha gente, me imagino Mucha gente Vienen los bailes chinos Ya No te preocupes Y tú estás siempre aquí ¿Qué es lo que vendes? Esto es avenidas Estampitas para el auto Que es del niño Dios A eso sí voy a necesitar una Agua albita La iglesia inicialmente una capilla Es producto de un proceso de religiosidad popular Muy propio de la zona central del país Relacionado con el hallazgo de un objeto de culto Se vuelve un verdadero lugar de peregrinación En conjunto a la Virgen de los Vázquez O a la Virgen de las 40 horas de Limache El culto al niño Dios de las Palmas Representa lo más auténtico de la religiosidad campesina La tradición indica que un labrador de la zona de Caleu Encontró una figura religiosa modestamente vestida La que llevó a su casa en tanto aparecía su dueño En el año 1780 La entregó a un agricultor de la zona de las Palmas de Quebrada de Alvarado Quien la llevó a ese lugar Transformándose luego en un objeto milagroso Al que le rinden culto todas las comunidades campesinas de Quebrada de Alvarado Las Palmas, La Vega, La Dormida, Olmue y otros lugares El proceso de culto se revitaliza durante los siglos XIX y XX Con la realización de bailes chinos En honor al niño Dios Y el otorgamiento de ofrendas de productos agrícolas de la zona Además, genera y promueve la poesía popular a través del canto a lo divino En un verdadero culto local que le otorga un gran valor a la zona En torno a este santuario Así como a la ruta que lo une con Quebrada de Alvarado Muestra además una serie de paisajes y un ecosistema diverso Propios de la vertiente de umbría del Parque Nacional La Campana Creando una ruta alternativa al camino real Relacionada principalmente con la religiosidad popular propia de la zona central del país Quebrada de Alvarado Muestra noche ya le doy La nariz que me moría La nariz que me moría Cantándote en este día Yo lo tengo aquí en mi mente Con una mirada al cielo Yo saludo a los presentes Bueno, en ese momento, antes de retirarnos del lugar Mi hija me llama para mostrarme estos animalitos que estaban acá en la ventana En realidad, no tengo idea qué tipo de animalitos son Pero si alguien sabe qué animalitos son Por favor, déjenmelo en los comentarios abajo Para poder tener una idea de qué bichito fue el que toqué No sé, realmente a lo mejor era peligroso Pero yo lo acaricié, lo toqué Así que déjenme en los comentarios, muchachos A ver qué animalito es Acá hay otro Bueno, mi gente viajera Vamos de ahí del Niñito de Dios Nos vinimos por un camino que... No sé, nos llamó la atención Porque era subida, 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 subida Llegamos, yo creo, arriba Porque venimos bajando desde ese sector Donde nos topamos con la neblina Y ya no se veía nada Ni nada, nada, nada Y seguimos este camino Es un camino preciosísimo Donde hay mucho verde Muy parecido O sea, como que estuviera en el sur, en el sur, en el sur de Chile Igual que miren Miren ahí ese sector de ahí Qué bonito Todo está despejadito Y los árboles, los dos arbolitos ahí gigantes Solitos ahí Y todo limpiecito No, está precioso Bueno, mi hija ahí está tomando las fotos de rigor A esta florcita Que es tan preciosa Mira Mira qué belleza de flores Bueno, mi gente Y así Bueno Como se ve para allá No sé si vamos a bajar hacia allá O vamos hacia ese otro sector En realidad no No sé Pero vamos a seguir rumbo para allá Rumbo hacia el embalse Rungue Y Y nada Espero que les guste Vamos a ir mostrándoles un poquito lo que es la ruta Vamos a ir mostrándoles un poquito lo que es la ruta Un poquito Vamos a ir mostrándoles 2 veces Vamos a ir mostrándoles comoelen Teuden in a una parte Vamos a ir mostrándoles Pero vamos a ir mostrándoles No sé si vamos a un montón Vamos a ir mostrándoles Tenemos que hacer ежir Vamos a ir más Compart meses Vamos a irme Quiere Música Mira qué preciosura Mira qué lindo Este lado de allá me imagino que si no estuviera la neblina se vería, pero espectacular O sea, es que la neblina le da ese toque como... Sí, ¿no? Le da un toque bonito Edgar Allan Poe Miren, las casas donde están arriba prácticamente hay una, ya en la punta del cerro arriba No, 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 esto me dejó loco en realidad Miren lo que es esto muchachos, dónde estamos No sé si se distingue esa casa que está allá arriba A ver, no, no, por ahí hay una casa, esa que está ahí Si se fijan está como la mitad firmada y la otra mitad está como en dos palos Es una cuestión increíble como hacen las casas en este sector Y bueno, venimos subiendo, no se distingue lamentablemente por lo que es la neblina No se ve, pero igual allá en ese sector de ahí se ve un pedacito Y se nota que hay un cerro gigante acá Aquí hay un cerro gigante y estamos pero... Bueno, hace rato que vengo subiendo, 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 subiendo Supuestamente este camino me va a dar con la cuesta la dormida Así que vamos a seguir camino hacia arriba a ver qué encontramos Pero está precioso el lugar Miren qué preciosura, qué lindo Bueno, supuestamente aquí hay un mirador Y lamentablemente no vamos a poder ver Porque está nublado Debe de verse muy bonito desde este lugar Porque si se fijan estamos ya prácticamente como arriba de las nubes ¿Cómo será la altura? Porque estamos a más de 1.100 metros de altura Y allá se ve un poquito despejado Pero nada, o sea, esto es preciosísimo Esta es la cuesta la dormida Vamos subiendo y aquí ya nos encontramos con este pajarito Picaflor ahí, muy bonito Hay unas banquitas acá Para sentarse y disfrutar de todo el paisaje que se debería estar viendo para abajo Miren lo que es esto Miren lo que es esto Qué belleza Miren qué belleza No sé si se distingue o distingue la cámara lo bello que es Bueno, todo eso hemos caminado Hemos pasado todos esos cerros de por allá Y hemos caminado por todo eso, 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 eso Y por aquí abajo se ve el camino Y nos topamos aquí con la cuesta la dormida Y aquí vamos subiendo por la cuesta la dormida Estamos prácticamente en la punta de la cuesta la dormida Pero bueno, yo sé que la cámara no refleja La belleza de lo que estamos viendo No lo refleja Pero es preciosísimo Precioso, precioso, precioso Ah Y por este lado, mira aquí hay un caminito que baja Tenemos la otra parte de lo que es la cuesta la dormida Que es bajando, que es bajando por ese sector Y allá si no, si se fijan, está la carretera Hay un lugar que se llama Parque Ecopack Que tengo entendido que queda justo aquí arriba Así que vamos a caminar un poquito más allá Para ver si lo encontramos Y por lo que estoy viendo A lo mejor en una esa se puede despejar Y podemos ver con claridad todo esto más bonito Mi mamita, ahí va feliz de la vida ¡Saludale! 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 Ingerborg en el Llano de Caleo estamos en la comuna de Tiltil y ofrecemos productos caseros gran parte de la producción la fabrica mi mamá, hay otra que lo hace una vecina también tercera edad y otra persona más, son tres mujeres que están trabajando así a full y las que preparan todas las cosas, pastelería empanadas, pan amasados ¿Cómo llegamos acá? equipo entretenido ¿Y cómo llegamos acá? pueden llegar a Tiltil luego de Tiltil tienen que tomar la cuesta de la dormida y en la cuesta de la dormida está la bifurcación hacia acá ¿en la punta de la cuesta de la dormida? casi en la cumbre ahí fue donde nosotros nos metimos para acá sin conocer las dos entradas igual llegan ahí está mi gente ahí está mi gente viajera para que puedan conocer este lugar que está muy bonito está es muy agradable te lo voy a mostrar aquí como es por fuera miren pueden tomar también ahí en ese sector miren que está bonito para poder sentarse a tomarse un rico cafecito un rico tecito miren qué precioso por aquí pueden venir juguete para los niños ahí hay una sillita y acá miren en este lugarcito donde pueden venir a sentarse aquí al lado de la naturaleza respirando aire puro donde se siente todo muy muy tranquilo excepto por el autito que va ahí pero una vez pasando los vehículos aquí todo es un silencio una tranquilidad así que los dejo invitados a este sector para que no se confundan acá cuando vengan para acá se van a encontrar con este letrero y ahí están los letreros si se fijan ahí están los letreros del local hay que son dos metas hay de pino hay de pino de napolitana ¿de qué? napolitana hay de pino napolitana la napolitana trae ¿cómo se llama? jamón jamón tomate sí orégano orégano y un poco de queso de pino ¿de pino? ya entonces yo quiero una napolitana ya y con un café ¿de qué cafecito tienes? hay capuchino, vainilla americano, moccatino y látex ¿tienes para pagar con tarjeta? sí estamos probando aquí las galletitas ¿cómo se llama de esta galletita? ¿le pusiste algún nombre? no galletas galletas integrales galletas integrales con chocolatito ¿cierto? con cacao mira oye mi gente viajera pero tan exquisita exquisita así que vengan vengan derechito para acá comer porque no las van a no las van a comer en otro lado muy rica mi madre mira cómo está mi madre ay dios mío ¿no? ¿dónde va ese azúcar? no porque son integrales y lo bueno es que no son no di nada nada más agregado están muy ricas muy ricas bueno miren que están ricas las empanadas esta napolitana mi cappuccino mi cappuccino vainilla que es ingerbo está muy rico te felicito está muy bueno gente viajera mejor no les digo pero está buenísima llenita no como las que venden por otro lado que están en la mitad tenemos que despedirnos de cafetería Ingerborg que ha sido más que una simple cafetería y pastelería es difícil expresar con las palabras lo delicioso que fue disfrutar de este lugar cada taza de café cada delicia horneada y sobre todo por la calidad y hospitalidad que nos ha brindado Ingerborg no ha sido solo un lugar para disfrutar de exquisitos sabores sino también un bello descubrimiento en lo más escondido de los cerros mientras decimos adiós a este rincón especial del Llano de Caleo llevamos con nosotros no solo el sabor de sus creaciones culinarias sino también los recuerdos felices que hemos compartido aquí donde nos sacamos unas hermosas fotos de recuerdo agradecemos a cada miembro del equipo Ingerborg por su dedicación y pasión creando un ambiente que nos hizo sentir como en casa gracias Ingerborg por ser parte de nuestra aventura y convertir esta visita en una experiencia inolvidable les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y que el aroma del café y la dulzura de los pasteles siempre los acompañen ya bajamos por el estero Caleo y nos topamos con esta ruta que es la ruta G16 la cual nos va a llevar hasta la ruta 5 norte para poder devolvernos hacia Iapel pero antes vamos a pasar a mirar el embalse Rungue que es la ruta G16 bueno mi gente viajera ya nos estamos despidiendo desde aquí del embalse Rungue nos vamos a despedir de este videito espero que les haya gustado no se olviden le vamos a dejar el Instagram también aquí de mi hija para que la sigan y vamos a pedirle que no se olviden dejar su like de hacer sus comentarios si les gusta qué lugares quieren que yo vaya a visitar y eso suscríbanse que es muy importante para mí lo otro también importante vean los videos de publicidad hasta el final no se corten por favor porque eso me ayuda mucho a poder juntar un poquito más de lucas y así poder tener más recursos de lo que es implementos de de GoPro visual de Insta de la Insta 360 que es la que quiero para poder tener y tomarle mejores videos y así nos vaya mucho mejor en el canal así que nos despedimos que estén bien cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chao chao no se olviden chao 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 y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video